Procedimiento del servicio de energía eléctrica para el norte de Casanare. ¿Qué se encuentra en asiento? ¿Cuál es el procedimiento que se encuentran en este momento realizando? En enero, Orduz. Carol, buenas noches. Efectivamente, como había comentado hace un momento, se tenían previstas precisamente la ejecución de unas mariobras que estaban dirigidas a la normalización del servicio de energía en el sector norte del departamento. En este momento se están adelantando los trabajos para realizar la suplencia entre la línea Paz de Ariporo a nivel de 115 y la línea San Antonio. Estamos precisamente organizando todas las condiciones de seguridad para poder aterrizar las líneas, dado que ya XC me dio la autorización para la desconexión de la línea San Antonio. y posterior ejecución de los trabajos. Entonces, como lo ves, en este momento el personal técnico genera las condiciones de seguridad para poder aterrizar la línea, generar un área de trabajo segura y poder continuar con las actividades. Previamente a la autorización que nos dio XM, te comento, ya nosotros veníamos desarrollando trabajos sobre la línea Paz de Ariporo, que pues esta ya la teníamos en desconexión, y precisamente adelantando las actividades con el fin de atender el evento que se nos presenta en este momento en el menor tiempo posible. Esto con el fin de normalizar prontamente la condición del servicio de energía para los municipios de la zona norte, específicamente Paz de Ariporo, Bato Corozal, Trinidad, Támara, Ore y Orocué. ¿Podemos dar un parte de tranquilidad a la comunidad de estos sectores? Pues está la condición de responsabilidad de las áreas de subestaciones y de redes que nos desarrollan en este momento trabajos conjuntos para poder normalizar el servicio en estos municipios. Una vez realizada la condición de suplencia o los trabajos para la suplencia, se procederá a realizar las respectivas pruebas sobre la línea para garantizar que no se tenga ninguna novedad adicional en el circuito y de esta forma ya ejecutar la conexión para poder alimentar la subestación Paz de Ariporo y de esta forma pueden normalizar servicio nuevamente a la zona norte del departamento. ¿Aproximadamente en cuántas horas estaríamos o estaría el norte de Casanare con servicio de fluido eléctrico? Pues en este momento...